Buenos días para usted y la audiencia. En el día de ayer, si se toma conocimiento de una persona que habría fallecido en la localidad de San Isidro. Así que, bueno, se envía la unidad móvil junto con la ambulancia hacia el lugar, se constata el deceso de la persona y a fines de firmar el acta de defunción, se necesitaba la firma de un médico forense. Así que, bueno, ahora el juez de instrucción ordena el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial, a donde a horas 20 se hace presente el forense de la ciudad de Chamical, previo examen al cuerpo de quien en vida fuera el señor Tepeo Quintero, se hace la entrega del cuerpo hacia los familiares. Antes ya había informado que fue por causas naturales el deceso de esta persona. Sí, efectivamente, en el día de ayer, el jefe de comisaría de Iulape toma conocimiento de que una persona mayor de edad se habría extravedo el día anterior, habría salido del domicilio. Es por ello que el personal policial se aboca a la búsqueda junto con familiares y vaquianos de la zona y es encontrado en un paraje que se denomina La Porfia, a 40 kilómetros más al sur de la localidad de Aguayo. Este sujeto andaba en una bicicleta. Posterior de ello, se lo trae a su domicilio, se lo... de hidrata y se le hace entrega a los familiares que lo andaban buscando. Lo encontraron ya a horas de la tarde recién. Comisario, ¿esta persona tendría ciertos problemas de salud mental, por lo que nos mencionaba la gente del lugar? Sí, tendría unos problemas de salud mental, según lo que había informado el médico de estudo. ¿Tuvo que ser en algún momento ocultado por algún facultativo? Sí, efectivamente, fue examinado por el facultativo y bueno, y entregado a los familiares.